No perdéis ni la comida ni las herramientas Lo que perdéis es los recursos que lleváis encima Véase, por ejemplo, yo que sé, un material nuevo que hayas pillado ¿Sabes? En efecto, la lápida está aquí arriba Esta... ¿Pero qué has hecho, animal? ¿Te has lanzado al infinito o qué? Bueno, pues... A ver qué tienes encima ¿De dónde has conseguido tu metal, cabrón? Yo tardé la vida en conseguir metal Ah, bueno, pero ¿sabes lo que yo tengo? Esto, soy una ardilla voladora Es que... Lo podéis hacer vosotros ya Es un ala delta Bueno, no es un ala delta ¿Sabéis las ardillas voladoras? El sistema que tienen para planear Que desplegan piel Pues, básicamente, haces exactamente lo mismo Oye, por cierto Eloy, ¿me has dado tus pantalones? ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, invitaciones raras O sea, Eloy, algo que decirme al respeto Me molestaba el macho Es que... Pero es que me lo ha dado desde el quinto coño ¿Sabes lo que te quiero decir? Me los ha lanzado a la cara, tío Me he hecho un bolito y se me lo ha lanzado a la cara Oye, toma Pa' ti Vale Eh... Luego A ver, a ver, a ver, espérate Antes... Ah, ah, ah Vale ¿Estás bien? No ¿Estás sufriendo? Eh... Cosas importantes Punto a la personalización No hay pelos largos ¿No? No ¿Chale? F Tampoco se le pueden personalizar los ojos Sí Ah, no, no es lo A ver Yo me hice prácticamente un viejo chino con... Con desnutrición ¿Ves? Aquí hay un puntito Punto a la personalización Cosa importante que hay que hacer Y me voy a dar cuenta de que vamos a necesitar Más, eh... Piel animal Así que voy a por ello Porque tenéis que haceros Obligatoriamente Para moveros por el mapa Un planeador Y un gancho Voy a matar, eh... Animales A ver, como tal vez se puede hacer un planeador nomás Sí, por eso Por eso ¿Tienen que tener mascotas? Eh... No lo sé He avanzado Pero no he avanzado Ha avanzado tanto ¿Y el gancho se podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ya? Básicamente Sí, o sea... El gancho sí que puedo hacer varios Porque... Para que te hagas a la idea Eh... Cada vez que... Nosotros digamos Buah Hoy ha sido suficiente Y dejemos de jugar ¿Vale? El mundo Que no esté Dentro De una base Se regenera Todo Enemigos Recursos Es un sistema Que me ha gustado un montón Porque yo al principio dije Buah Vamos a tener que irnos Al quinto coño A este paso ¿Sabes? Porque Básicamente Ha roto todo Que es lo que suele pasar ¿Cómo? No te lo preguntes Creo que le he dado créditos Y se ha apretado Pero... No te lo preguntes Es mejor no preguntárselo Empezamos Bueno Eh... Bueno, pues... Ya no juegas No te lo pregunto Ya no juegas Ya lo ha roto Oye, me cago en el puto conejo Muérete ya El conejo no me siela No me siela No me siela Todo para que no me diesen Ni piel, ¿sabes? Yo te digo una cosa ¿Qué? Te estás te liando La mejor prueba Para saber si un juego Tiene bugs Es soltarme a mí en él Lo saca hasta sin quererlo Sí Yo lo que no sé Porque No me he informado Tampoco mucho Es si está la historia Ya completa Porque esto En... Si está todo Al completo Ya en plan Chachisos ¿De verdad nos va a llegar A importar la historia? O sea, os recuerdo Que empezamos Green Heal En plan Vamos a hacer la historia Eh, 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 eh Que yo me he vicio A la historia del juego Que tiene bastante buena historia O sea, por ahora os hago un resumen Porque esta partida ya está empezada ¿Vale? Eh, 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 es muy cliché de libro esto Aviso desde ya Somos literalmente seres de la llama ¿Vale? La llama es como una especie de deidad ¿Vale? La cual todo el mundo Eh, lo venera Lo venera a full Eh, los humanos Son humanos Con lo cual Destruyeron el mundo Supuestamente Por ahora Eso es lo que Me están diciendo En el juego Eh, hicieron Mira Eloy Ven Sí Hicieron El Una liada padre Investigando sobre Ah, coño un lobo Ya ni lobo Vale Eh Experimentos con un hongo Un hongo Que La gente comía Porque Supuestamente Era Hiper Hiper bueno para la salud Todo era Chachi Pistachi Y bueno Pues no era tan Chachi Pistachi Son hongos De verdad La gente se espera Que Te Es como Un día Que empezaban a haber cosas Las cuales Y Eh Ahora El Creo que El 95% De la humanidad O así Mucho Más porcentaje Eh Se convirtieron En los seres Que Ya vais a ver Desde el principio Eh Vamos Un apocalipsis Un zombie Pero metido Con mucha magia Muchísima Entonces Los que vinieron antes A según que gente La Los metieron En unas cápsulas Para que cuando Eh El Despierte El Nosotros Saben Lo que es El ser de la llama Consigamos Rescatar A A esta gente Importante Que si el carpintero Que si el De la metalurgia Que si el ¿Sabes? Toda esta gente Si Los que saben Mantener un futuro Exacto E Intentar Volver A Hacer Que El mundo Arda Con el poder De la llama Que en este caso No es malo En este caso Quiere decir Que vuelva A aparecer La humanidad Si la humanidad Es malo ¿Para qué van a hacer Aparecer? Ya wey Pero yo que se La llama Es así Yo quería Hacer arder No A ver Arder va arder Pero para bien No lo hace Ahí Eh Y bueno Pues por ahora Eso es lo que llevo yo De historia De 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 todos modos Si Si de repente Os interesa El tema Trasfondos Y tal De esto de Os aburrís Y queréis ver cosas En el diario Podéis ver Todo lo que ya he leído En directo Porque cada vez Que me encuentro Un trasfondo Lo leo Porque Fuera coñas Es que está Muy guay Yo que se Por ejemplo Transfondo Esta general Los antiguos Y la llama ¿Vale? Protección De Protección De la llama El alquimista Explicó Que los antiguos Los humanos Se unieron Para crear Seres De la llama Que es lo que nosotros somos Forjados En el fuego Los protege Su alma De la Eh Los protege Su alma De la llama Y por lo tanto Pueden entrar En el velo Sin sufrir Consecuencias Duraderas Te acabo de ver Caer Consecuencias Duraderas La protección De la llama No dura Para siempre Y necesita Restablecerse Fuera del velo Que básicamente Quiere decir eso Que somos inmunes A la puta mierda Hongo ese Pero por tiempo limitado Eh Y os digo Desde ya Tenemos defensa Para medias Estamos a medias Eh Os digo Desde ya Eh No hay tiempo O sea En cuanto En cuanto Llegues a cero Estás muerto Me tranquiliza Muchisimo mas No no O sea Tienes tiempo De huir Vale Pero Pero que Me quiero decir Que no apureis nunca Que yo lo he hecho Varias veces ya Y Me gustaría Quería que tu servidor Me saliese Eh No te sale Eloy ¿Tú qué hiciste Para entrar? Eh Pues me metí A la lista de servidores Vi la Arriba de todo La cueva del lado Y me metí Ah Kumi Compárteme pantalla A mí me sale Pangolú No soy pangolú Pero Compárteme pantalla A ver ¿Y si pones Mostrar solo Sesiones de amigos? Sale Me tienes agregado Lo más borrado ¿No? No Claro No Actualiza Tú Tú actualiza No hay nada Oye Quita Quita Absolutamente Todo Y solamente Pon Solo Sesiones de amigos Pon Absolutamente Todo Menos Sesiones de amigos Vale No Y Lo de espacios mínimos Vale Perfecto Y Quita Lo de Sesiones de amigos Te he dicho Ah vale Eh Es que Euskadi Hostia Vale Eh Y Eh Mostrar servidores Con contraseña Eh Y ahora Buscar nombre de servidor TV Ahí estoy Ha costado Eh Hostia Hostia Hay más gente Jugando Uy ¿Qué ha pasado con el cielo? ¿Se ha hecho de noche? Si Bueno Amos Amos MIR Hola Diablo Eh Si Lo vamos a probar Aunque Cuando tú Comimos Con algunos Fales Amos MIR Pues Es que tú rompes Todo Yo no he tenido Ni uno Mi, 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 mi Su poder se había liberado Haber estudiado Dale, wey Sé que soy medio francés, pero no es plan, wey No es plan No me corten la cabeza Qué raro, la humanidad destruyéndose a sí misma por querer cosas Pero Yo he escuchado al gallo, pero no es de día Yo he escuchado al gallo Ah, pues sí, es de día Ah, pues sí, pues sí Pues bueno, pues funcionó Otra cosa que os va a dar paz mental Siempre que uséis la mesa Se repara todo Dios Vale, y a cero coste Yo creo que lo único que dar es eso O sea, que mejoren la personalización Oye, me está saliendo música depresiva, deprimida Como estoy Somos como gansos Uno hace un sonido de radio Como les dije, tío ¡Hostia! ¡Somos putos gansos! Va a aprovechar para pillar resina, que creo que no tenemos. Pues si tenemos, tenemos muy poca. Y así, y aprovechando, cuando ya esté Kumi por aquí, le enseño cómo funciona... ...o funciona el sistema de construcción. Yo creo que le va a flipar. Porque tienes un montón de formas. Te puedes volver loca construyendo todo lo que tú quieras. A ver, yo lo primero que quiero... Es almarte. Es que me cargue todo. Tú cuando llegues a base... No me complica mucho la vida, es literalmente bajando desde el principio. Vale, este juego está jodidamente alto. Punto número dos. Listo. Vale. ¿Qué pasó? Nada, voy a mirar en plan... ¿A cuánto tengo el juego? Yo lo tengo puesto a 50, eh. O sea, yo lo he puesto a 50 hoy para... Para rendimiento o equilibrio. ¿Eh? Vale. ¿Qué? La calidad. ¿En rendimiento o en equilibrio? Ah, yo lo tengo todo a tope, con lo cual no lo sé. Eh, yo... A ver. Depende cómo te vaya. Si ves que vas un poco justa, tírale a rendimiento. Voy a ver primero. Oye, me está hablando la llama rara. Yo... Yo no he tenido... O sea, está bastante bien optimizado, creo. Porque... Yo no he tenido ningún problema. ¿Sabes? A ver, soy yo. Ya, ya. No, lo sé. Sé... Sé... Sé que... Que tú te llevas incluso peor... Que yo con los ordenadores. Pero los míos te hacen a tu mismo. Vale, y la base está... Literalmente... Abajo. Vale. Cuando llegues... Cuando llegues, avisa. Ya estoy. Ah, pues... Voy. Hola. Que mucho TP. Bueno, es verdad. También se podían hacer TP directamente. Buen punto. Ah, eh... ¿Tenéis desbloqueado todo el mapa que yo tengo desbloqueado, pues? Creo que no. Vale, pero... Pero si la... Lo que son los hogares. ¿Dónde está la casa? Vale. Te explico la historia, ¿vale? Esto yo lo llamo... No sé construir, pero tenía que hacer algo porque si no la gente no trabaja. Dime la verdad. Esto tú lo llamas gulag. Ojalá. Sí, pero sin paredes. Ojalá. Lo único que he hecho para que me dé un poquito de gustito visual son las escaleras. Lo único. Te explico cómo funciona esto, ¿vale? Porque veo todo rojo. Eh... ¿Por qué? Arriba el con... O sea, a ver... ¿Tú ves el cuadradito este del suelo? Eh... Sí. Vale. Esto es porque yo tengo una piedra ahora mismo a la mano. Bueno. Tú lo que... Lo que puedes hacer, literalmente, ¿vale? Ajá. Ajá. Es... Reconstruir... Todo. Está un poco oscuro todo, ¿no? Eso me lo he brillo. Ajá. O sea... Yo lo veo de puta madre. Iluminación indirecta, no. ¿Dónde está? Eh... Por supuesto. La verdad es que no, o sea... Supongo que en... En pantalla. Me da mis quemos. No juego. Accesibilidad. No lo tengo muy claro. Bueno. Que me den por culo, vale. El caso... El caso está. Construcciones. Tú puedes hacer... Mira, te... La luz. ¿Eh? Sí, son las... Eh... Bueno, claro. Es que a lo mejor haber... Tener la base... Justamente al lado de una montaña, pues... No ayuda mucho, ¿vale? Pero... Pero bueno. Un puntajado. Eh... Con uno de piedra... Puedes hacerte un martillo. ¿Vale? Eh... Te doy... Te voy... Te voy a dar trece. Porque hay una piedra volando. Lo acabo de hacer sin querer.